Vivimos un tiempo en el que las noticias falsas se han propagado fundamentalmente a partir de lo que ha sido la penetración de las redes sociales. Noticias falsas siempre existieron, siempre hubo gente que pretendió en el marco de las campañas electorales manipular la realidad. Lo que hoy firmamos con todos los partidos políticos a propuesta de la asignación de la prensa del Uruguay es un compromiso para luchar contra las noticias falsas, que le hacen un flaco favor a la democracia, que le hacen un flaco favor a lo que debe ser una campaña electoral limpia. En esa medida lo que podemos hacer los partidos es comprometernos a procurar que nuestras estructuras, nuestros militantes, nuestros dirigentes no propaguen ese tipo de mentiras. Por supuesto que esto no supone que se vayan a erradicar, no se van a erradicar. O sea, los partidos políticos no tenemos control sobre toda la ciudadanía. Pero creo sí que lo más significativo es el mensaje que le estamos dando a la sociedad, el mensaje que está dando el sistema político uruguayo. En muy pocos países del mundo se pueden reunir todos los partidos y asumir un compromiso de esta naturaleza. Por lo que desde ese punto de vista es absolutamente valorable lo que hoy hemos acordado todos los partidos del Uruguay. Gracias. 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 Gracias.